Hola a todos, ¿cómo están? Soy Josefa Izquierdo, más conocida como la Reina del Dato y hoy les traigo uno espectacular porque estoy aquí con los tres televisores de Samsung que están increíbles. Acompáñenme a conocernos. Bueno, para quienes estamos siempre buscando novedades tecnológicas que podrían convertir nuestros espacios en algo único, icónico y obviamente mucho más lindo, les cuento que Samsung tiene varias opciones para que podamos escoger siempre lo mejor y que se adapte a nuestras necesidades. Aquí estamos junto a DeZero, uno de los televisores más versátiles de Samsung ya que su pantalla gira y la puedes ver en formato horizontal o vertical. Esto es algo que yo al menos valoro mucho ya que al ser creadora de contenido me encanta proyectar mi contenido y verlo en formato grande gracias al screen mirroring de manera inmediata y sin esas molestas franjas negras que siempre están alrededor. Da Serif, que es este modelo que tengo aquí más cerca, está orientado para quienes somos amantes del diseño y de la decoración. Está pensado para hacer una pieza de arte más en nuestras casas. Como pueden ver, está apagada, pero en ambient mode, que es una modalidad que llega a reemplazar la pantalla negra de manera súper sutil con imágenes como las que está acá pasando ahora que ayudan a crear un espacio mucho más confortable y acogedor. Además, el ambient mode te permite crear imágenes que armonizan con el estilo de tu casa. Los patrones de imágenes pueden ser personalizados según el color de tus cortinas, papel mural, color de tus muros, entre otros. Además, incluye una galería de imágenes y reels de videos que van desde una tarde nevada hasta una cálida chimenea. La calidad de los colores que consigue este televisor es impresionante gracias a su tecnología QLED. Por otro lado, su parte trasera no es como los típicos LEDs y plasmas. Gracias al sofisticado diseño que tienen sus soportes y su parte posterior, se vuelven muebles súper estilosos y también sutil que encanta. Además, podrán transformar espacios como el living de la casa en uno inigualable a nivel de diseño. Quiero mostrarles The Terrace, un televisor hecho para funcionar al aire libre. Ven los partidos de la selección en tu jardín y al lado de la parrilla o quizás para tener una cita romántica a la luz de la luna en la terraza, Samsung lo hizo posible. Y en verdad, no se compliquen por nada, porque es más simple de usar, imposible. Incluso puedes hacerlo con tu voz. Despreocúpate por las altas temperaturas o por días lluviosos. Este televisor es resistente al agua, al calor, también al polvo, con certificación IP55. Y si están pensando en los reflejos, te cuento que maneja alto brillo, ocho veces más que un televisor convencional, para que disfrutes de una imagen perfecta aún bajo la luz del día. No sé ustedes, pero yo ya tengo mi favorita, así que me la llevo. Espero hayan disfrutado tanto como yo este review. Y aprovechen que en falabella.com podrán encontrar estos tres modelos con un descuento especial. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!